La modalidad presencial y la modalidad híbrida La viceministra de educación superior va a estar hablando sobre la importancia de la educación superior en el país Se va a estar hablando también como elemento importante sobre la formación de licenciados en cultura física Ajustado al objetivo de desarrollo sostenible Se va a estar abordando los temas de la importancia de la formación Sobre todo la preparación del deportista Sobre todo el sistema de gestión en la parte del deporte Que es algo que es muy importante Y hay varios aspectos que están asociados con la motivación en la clase de educación física Que es un aspecto importante de una de las conferencias internacionales que se va a estar abordando Yo creo que podemos resaltar de la exponencia cubana Todo el trabajo que se ha hecho sobre la experiencia que hubo Sobre la aplicación de la actividad física en el periodo de la pandemia Como se contribuyó a paliar este proceso tan complejo que hemos vivido Que son algunos de los aspectos que pensamos que son importantes Hay más de, reitero, más de 500 delegados nacionales y extranjeros 30 países representados 9 comisiones de trabajo Un foro de jóvenes 3 actividades importantes captadas Como es la competencia de la sociedad cubana De la agrupación cubana de deporte electrónico Como es el Congreso de los Medios El Congreso del CID Y también vamos a tener como parte de estas actividades La Noche Caribeña Que va a agrupar a un grupo de países del Caribe Donde van a estar exponiendo sus juegos tradicionales Tenemos también la Asociación de Deportes Aéreos de Cuba Que va a estar haciendo también varias actividades durante el Congreso Y pensamos que va a ser un evento Que nos va a contribuir a agrupar y a divulgar Toda la acción que hacemos nosotros en la ciencia, la actividad física y el deporte